Mírate a ver lo que ha quedado de mi vida Casi no he dormido desde aquella despedida Me la paso pensando en ti Es difícil vivir sin ti Me estoy consumiendo y he perdido mucho peso Desde que te fuiste me persigue tu recuerdo Y es que solo te quiero a ti Si respiro solo por ti Mira que malo estoy, que malo estoy sin ti Me faltas tú, sin ti no sé vivir, no sé, no sé Con todos tus recuerdos Voy a mi lado amor, regresa por favor, perdóname Mira que como estoy llorándote Por ti me estoy muriendo Mira como me haces falta, necesito que regreses No seas tan malo conmigo, perdóname Ven y mira lo que queda, ya no soy lo que antes era Ven y mira los dos pocos que hay de mí Mira la pena de ver lo que ha quedado de mi vida No seas tan malo conmigo, perdóname Hola que sea, ya no soy lo que quiera de mi vida